¡Labi sin shimodo! Esta vez Labi no terminará decepcionada, ¿no? ¡Vai! ¡Labi espera! ¡Pamá! ¡Pimpo! ¡Poncurno! ¡Grofi! ¡Labi espera! ¡Ah! ¡Grofi! ¡Pipo! ¡Hacia adelante! ¡Pamá! ¡Andrés! ¡Nadie espera! ¡Pipo! ¡Nadie espera! ¡Pipo! ¡Nadie espera! ¡Nadie espera! ¡Grofi! ¡Pipo! ¡Pipo! ¡Nadie! ¡Pipo! ¡Nadie espera! ¡Nadie espera! ¡Pipo! ¡Crofi! ¡Pipo! ¡Pipo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Más! ¡Suscríbete! 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 ¡Nadie os pida! ¡Nadie os pida! ¿Quién está el ambiente? ¿Todavía se llevará a alguien? ¿Ya se terminó? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!